Rosalía Espinosa, la parlamentaria del Partido Popular, afirma que los datos de la EPA correspondiente al segundo trimestre de 2011 indican la tasa de paro femenino en nuestra provincia que alcanza el 38%, mientras que en Andalucía es del 31,51% y en España del 21,27%, lo que convierte la situación en Almería en excepcional. Por ello, solicitan medidas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, con especial incidencia en aspectos relacionados con la estabilidad, la calidad y la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres. Las mujeres ya no solo sufren un paro más prolongado, se encuentran con mayores dificultades para acceder al primer empleo, ocupan puestos de trabajo más precarios por la temporalidad, perciben salarios más bajos por los mismos trabajos o tienen una menor protección por desempleo, sino que la búsqueda de empleo supone para muchas mujeres que son madres una nueva batalla con la conciliación, ha señalado la diputada autonómica popular.